Vamos a la huerta del Don Toronjil a ver a Doñana cortar el perejil Doñana no está aquí, ella está en su vergel abriendo la rosa y cerrando el clavel ¿Quién es esa gente que pasa por ahí? Que de día ni de noche se quieren dormir Somos estudiantes que venimos a estudiar a la capillita de la Virgen del Pilar Vamos a la huerta del Don Toronjil a ver a Doñana cortar el perejil Doñana no está aquí, ella está en su vergel abriendo la rosa y cerrando el clavel ¿Quién es esa gente que pasa por ahí? De día ni de noche me dejan dormir Somos estudiantes que venimos a estudiar a la capillita de la Virgen del Pilar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!